Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y vamos a hablar también de Andrea Legarreta, que ha sido noticia todo el fin de semana. Ya sabemos que tiene COVID, lo dijo ya el lunes pasado, pero ella compartió imágenes de cómo fue ingresada al hospital en una cápsula de seguridad e inmediatamente se volvió a convertir en tendencia, porque la gente pensaba que Andrea Legarreta había agravado. Afortunadamente no fue así, no fue una situación tan delicada. Sí tiene neumonía Andrea y el médico le sugirió una hospitalización para monitorearla de forma más cercana, pero anoche regresó a su casa y pues nuevamente se está recuperando del COVID en casa, lo cual pues le da una tranquilidad a la familia, a los seguidores, a los fans y a todo mundo, porque sí lo que compartió Andrea era bastante aparatoso, Mario. Sí, muy buena noticia, la verdad, me da mucho gusto que ella está en casa, ya restablecido. Bueno, si no restablecida, al menos ya mucho mejor como la internaron. La verdad que, pues bueno, todos los que somos ahora sí que fans de Andrea nos da mucho gusto. Sí, todavía tiene COVID, acuérdense que el COVID es una enfermedad que requiere un día de aislamiento, Andrea apenas lleva su primera semana, pero bueno, ya poco a poco irá recuperándose y regresando a pantalla, más o menos en unos 15 días quiero pensar yo. Igual para los que me preguntan de nuestro compañero acá en Venga la Alegría, Ricardo Cazares, yo anoche estuve en contacto con él y me dice que probablemente una semana más y ya esté de regreso en la pantalla de Venga la Alegría. Sí, 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 él va mejorando, ya tiene muy poquito tiempo con el oxígeno, ya está dos horas conectado al oxígeno cuando empezó con ocho, ¿no? Entonces va cada vez mejor. Oye, jefa. Y él espera que le permitan regresar el próximo lunes, dime, Gabriel. Oye, jefa, pero fíjate que, por ejemplo, el viernes que me tocó ir a hacer esta guardia que dice el tío Mario que puro hate a Televisa Leche, no, no es cierto, fíjate que me di cuenta, varios compañeros reporteros han tenido COVID, pero como que este mito de no, no hay que decir que Juanita tiene COVID porque nos puede poner en riesgo a la producción, sí pasó, ¿eh? O sea, yo estando ahí, literal, ¿era el único sano? Bueno, o sea, lo que sí les puedo decir es que, o sea, estábamos en una conversación de reporteros y empezó una persona a decir, yo tuve, este, estuve en un mes, no te voy a decir la televisora por respeto a ellos, pero lo que sí te puedo decir es que varios de mis compañeros han tenido y esta estrategia de quédate en casa y haz zooms y haz lo que puedas es como la manera de que las producciones han tratado de, perdón, de hacer como una cortina de humo para, para ser honestos y decir, bueno, a Juan López le dio, ¿no?, y desafortunadamente le dio por ir al aeropuerto a buscar un artista, me explico, a Sotanito le dio porque fue al panteón a tratar de sacar una nota, entonces, de repente, siento que en cuestión de las mesas de asignación y de redacción, tache muy grande, porque han tratado de maquillar de que sus empleados están bien cuando no estuvieron bien, imagínate estar un mes y una semana en casa, en el caso de una persona, está fuerte, ¿no?, de dos personas más bien, entonces sí creo que deberíamos de ser como más honestos y si nos dio compartirlo y decir, pues a mí me tocó y le tengo que echar todas las ganas para salir de esto. No creo que tanto sea por maquillaje, o sea, no es, no es eso, y tampoco podemos decir que se infectaron porque fueron al aeropuerto o fueron a un panteón, o sea, realmente nadie sabe hoy en día en el mundo, Gabo, de que te enfermas, exacto. Es fácil culpar, ¿no?, y decir, se enfermaron en tal o cual lugar, pero hoy en día nadie sabe en dónde te contagias, entonces, en todo caso, creo que si no lo dan a conocer es porque todavía en la sociedad hay muchos estigmas con respecto a los enfermos COVID, y entonces cada quien toma su propia decisión, la propia Andrea Legarreta decía, es que en lugar de darme un poco de apoyo, lo único que han hecho es señalarme, recriminarme, decir que me contagié porque fue al cine, y no es grato, simplemente ponte en el lugar de quien ha estado enfermo y me incluyo, pues no es grato que la gente, que estás enferma y te estén cuestionando de que si trabajas, de que si no, a mí me cuestionaban porque trabajaba, yo exhibí mi enfermedad desde el primer día, y también me cuestionaban porque trabajaba, bueno, pues trabajaba porque me sentía bien, y quien no lo dice, por razones tendrá, yo creo que es una enfermedad como demasiado joven, demasiado nueva, y muchas personas no la entienden todavía. Hablemos si les parece, Gabo, y te dejo la transmisión de esta historia tan triste de Esteban Franco, que murió su hija Carla Yanín, de 32 años, pues al parecer él está denunciando una negligencia médica por una mala praxis en las clínicas donde la recibieron, y hace rato hablé con él en vivo, y venga la alegría, está destrozado, Gabo, te dejo la transmisión. Ay, no, imagínense, compañeros, perder a una hija, o sea, joven, tiene mi edad, literalmente, tengo 31, voy a cumplir 32, o sea, literalmente la morra que en gloria esté, ¿verdad?, era una chava, literalmente era una chava, Ana, ¿cuántas historias, tío Mario, no conocemos? Sí. Justamente que tú vas con la esperanza a una clínica para estar bien y se vuelve una pesadilla. Tengo entendido que ya el Seguro Social ya le respondió y, no sé, ya siento que ya hubo una respuesta de parte del Seguro Social, no sé. De hecho, el actor... Pero de todas maneras, aún así, la respuesta que haya, pues digo, es la muerte de una hija, imagínate, ¿no? Y yo sé que aunque no hubiera COVID y todo eso, también muchas veces se muere la persona y uno no quiere aceptarlo, y más cuando es tan joven y siempre echa uno la culpa, no sé por qué, siempre a los médicos, a las atenciones, algo, ya me entendiste, sobre todo cuando estás muy joven, ¿no? En el caso de ella, ¿no? Pues bueno, pero también es muy común que el Seguro Social se lave las manos en esos casos, siempre es culpa de, a ver qué, ¿no? Ya terminan echándole a Diosito el muertito, como siempre. O sea, es bacán. Ahora también la mayoría de los casos del Seguro Social, muchos sí se han salvado, muchos han salido con vida, no a todos les pasa eso, ¿no? No solamente en las clínicas privadas, en las clínicas privadas también ha habido muertos y gente muy conocida que se ha muerto de esta enfermedad, como dice Flores, que aún todavía no sabemos, no podemos, este, no más culpar así por culpar, ¿no? Este, como es él. Bueno, pero lo que sí sabemos y lo que sí nos consta es que tampoco es que en México se estén haciendo las cosas muy bien. Porque no hay ni autopsias, para empezar. No, hombre, ni siquiera, o sea, te lo digo porque caso cercano en mi familia murió una persona de COVID y ni siquiera es que pudieron dar, o sea, dar una, decir la causa de muerte, o sea, fue un posible COVID. Un reporte médico. O sea, o sea, ajá, ni siquiera eso pudieron entregar a un señor que llegó con otro problema y como tenía un síntoma de COVID, o sea, que puedes tener cualquier, o sea, que puedes tener, no sé, una tos, y esa tos no es necesariamente COVID, y este, que no fue el caso del señor que tuviera COVID, le digo que tuviera tos, perdón, y lo mandaron inmediatamente a observación por COVID, lo juntaron con pacientes de COVID, obviamente murió de COVID, obviamente se murió de COVID, porque el señor aparte tenía azúcar y ahí le dio el COVID, pero la parte médica, ¿qué fue? Posible COVID, o sea, y ese tipo de cosas, bueno, ya se sacaron reportajes en donde están dando actas de defunción de posible COVID o que no ponen que es COVID para que puedan velar a la gente y que no haya cremación directa, entonces hay muchísima corrupción en todo lo que está pasando. Y no solamente en México, lamentablemente en Estados Unidos, en España, que hubo mucho todo en España, y dices, qué bárbaro, también hay como, como hay casos, pero uno pensar que es México también, ¿no? No, en todas partes, porque no han descubierto qué es lo que verdaderamente es esto, ¿verdad? O sea, los únicos que se han salvado de eso, pues han sido los chinos, que ellos muy temprano resolvieron sus problemas, o Nueva Zelandia, son países muy contados, porque, pero realmente la mayoría, la mayoría está pasando por lo mismo, ¿no? Claro, pero pues no nos... No digamos Brasil, otros países que ahí los avientan los cadáveres a la calle y ahí los dejan tirados, en Bolivia veo escenas en Ecuador, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de compararse con los países que pueden estar mejor que nosotros? Mejor hay que ver a los que están mejor que nosotros. Por eso te digo, sí, te digo, claro. De hecho, tío Mario... Personos muy ricos, China, o muy adelantados. Pero en China ni casi soy... Con qué tienen un corrupto y preparada, nada más con esto. Oiga, tío Mario, pero... Inglaterra no es más preparado que nosotros, y cómo les fue también, ¿verdad? Pues no, ya ve que no estaban más preparados que nosotros, la realidad... Sí, también todos han tenido... Por la negligencia también que están, por la que estamos atravesando, y qué bueno que este actor se decidió a subir la voz y que la de muerte de su hija no quede en la madre. De hecho, Ana, mañana tiene una conferencia en la noche, justamente con los medios de comunicación, porque quiere que se haga justicia, y creo que como cualquier papá, está en todo su derecho de hacerlo. No estoy de acuerdo. Y mandamos un abrazo a él, tío Mario, y a toda su familia. Estoy de acuerdo, claro que sí. ¿Debería perder un familiar? No, no está nada padre, pero bueno, mejor cambiamos de temas. Ya, qué horroroso. Pobre, pobre hombre, la verdad. Equipo, les voy a contar que me fui a Tizayuca Hidalgo el pasado sábado. Resulta, César, que me tocó ir a la inauguración del restaurante de Violeta Isfel, que... ¿Por qué estás? Sí, pero en el siguiente corte, Inge, te voy a mandar ahorita el audio en el chat con los tiempos para ver si nos ayudas a reproducirlo. Parte de la entrevista que le hice a mi Viole, que me da mucho gusto que sepa capitalizar. Sí. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular y bueno, pues nos quedamos justamente con esta experiencia que les compartía, que el sábado visité Tizayuca Hidalgo, que por cierto se me antoja algún día comprar una casita por ahí, porque hay cada escenario tan bonito, de verdad que Hidalgo es muy bonito. Pero les platico que bueno, en este espacio de Fórmula Espectacular, Edición Dominical, yo les presenté una entrevista de Violeta Isfel, donde nos compartía justamente que a raíz de la falta de empleo, ella decidió empezar a vender hamburguesas. Oye, ¿por qué en Tizayuca? ¿Por qué en Tizayuca? ¿Por qué ahí ella o tiene ahí el socio? No sé por qué en Tizayuca y no a ti. Tío Mario, acuérdese que Violeta se casó, se casó con un cuate que es muy amable y que desde ahí, tiene muchos negocios ahí, él se dedica a los inflables, a todas las cosas que uno tiene en las ferias. Entonces, este, exactamente, eso es lo que tuvo. Pero bueno, les quiero platicar que resulta ser que cuando llegó, tío Mario, el esposo de Violeta, tipazo, así, no, pasen, siéntense, bienvenidos. Y veo a Violeta, Ana, literalmente, cociendo la carne, poniendo los panes, echándole mayonesa. No saben esas historias que de verdad te inspiran, Ana, te inspiran. ¿Por qué? Porque de repente, y lo platicamos aquella vez en Fórmula Dominical, Ana, que tú estabas justamente en ese programa, donde que de repente en este medio la gente es mucho bluff, mucho pose, mucho yo soy bonita, divina, espectacular, famosa, y nunca en la vida hago una hamburguesa y nunca en la vida sé hacer una tortilla ni nada. Entonces, ver que una chava empezó a vender hamburguesas y que justamente por darme esa entrevista y decir que vendía hamburguesas en Hidalgo en su casa, las redes sociales, desgraciadamente, gente juzgona, criticona, que se burla de las desgracias de los demás, y digo desgracias porque la pobreza lo es, resulta ser que la empiezan a atacar y a burlarse y a hacer memes de divina a pobretona. O sea, cosas así que yo decía, ey, qué loco con esto, ¿no? Entonces, ayer que, antier que la vi, perdón, me acerqué y lo primero que hice fue darle un súper abrazo, perdón, sana distancia, pero le dije, de verdad, Viole, qué fregona eres, de verdad, qué fregona eres, porque aparte les platico que no es una hamburguesería, perdón, pequeña, está enorme, 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 tiene hasta una terraza, un escenario para que Analu vaya a cantar, está increíble. Y sabes que, algo que no conté en mi reportaje de Venga la Alegría, es que todo lo que tiene este lugar fue buscado de lugares que están de esos desguasaderos, ¿no? Por ejemplo, desguasaderos de tambores, los pintaron de morado e hicieron una barra, literalmente, con eso, colocaron unas bases de madera, que estas bases de madera las hicieron con estas cajas que de repente traen los trailers, donde traen cosas pesadas o frutas o despensas y todo eso, que están muy de moda, que se hacen las salitas y las camas, bueno, pues con eso hicieron las mesas del lugar, tío Mario, y la parte de la barra, era una cosa... Oye, probaste la hamburguesa, la probaste siquiera, ¿usted cree que yo me voy a quedar con las ganas? Tío Mario, estaba crudísimo el sábado, entonces me cayó como la gloria de Dios. Y me dio mucho gusto, y bueno, platicamos con ella, y les vamos a pedir a nuestro querido Inge que le dé el play a esta historia de Violeta Isuel, porque dice ella que esta pandemia la ha enseñado a entender que nadie es más y nadie es menos. Esto es lo que platicamos con Violeta Isuel, escuchemos. Conozco de años y sé que eres una chava extremadamente trabajadora, entonces creo que eres ejemplo justamente de que inspiras a... Si Violeta pudo, empezó a venir a una hamburguesita, ahora tiene un restaurante. Sí, por supuesto, yo creo que es cuestión de que lo hagas con el corazón. Yo honestamente no lo vi como un negocio desde el principio, yo lo veía como una actividad ocupacional, porque de verdad si no en la casa nos hubiéramos puesto, yo creo que nos hubiéramos ahorcado, o nos hubiéramos aventado por la ventana o algo así, necesitábamos sentirnos productivos. Y también yo necesitaba que no faltara el alimento en mi casa, el techo, que tuviera por lo menos por papel de baño o esas cosas, ¿no? Que también eso es algo que me ha gustado mucho de dar o emprender o dar vida a Isabel Burgers, que la gente ha podido entender a través de este viaje que somos iguales. Me ha puesto un nivel igualito como soy y como somos todos, o sea, todos tenemos familias, todos estamos sacando adelante nuestras familias, a todos nos dolió esta pandemia, a todos nos reventó un ratito, unos como que pudimos, dentro del desmadre o del ruido, ay, ya dije una pelada, dentro de todo el relajo pues pudimos ver cómo nos reinventábamos, pero yo también tuve momentos bien difíciles o tuve momentos en donde no hay ya varió qué hacer y nuestro salvavidas fue Isabel Burgers, que a mi hijo se le ocurrió y estuve tres o cuatro meses vendiéndosela a mis vecinos sin enterarse de que las hacía yo y regresaban porque les gustaban mucho las hamburguesas y uno sentía así, ay, qué mal. Listo para Masterchef, dices. Exacto, qué mal. Y luego de pronto, justamente Radio Fórmula fue quien preguntó primero, ¿qué estás haciendo? Pero aparte me preguntaron así de, ay, qué mal estar con mi vida, tú debes estar sufriendo mucho. Y yo, yo estoy vendiendo hamburguesas. Y fue como justamente el ruido que les... Eso es lo que Violeta nos comparte porque de repente es importante decir que nosotros en los espacios pues damos nuestra noticia, ¿no? Y se retoman y la verdad es que esta noticia la retomaron todos y empezaron a sacar reportajes de que la estaba pasando muy mal. Y yo creo que inspiran estas historias, tío Mario, Ana. Totalmente, totalmente de acuerdo y me da mucho gusto porque es un encanto de mujer y qué bueno que ponga el ejemplo, ¿verdad? No, es ejemplar lo que hace ella, mis respetos. Y además, ¿quién no la ha pasado mal, Mario? ¿Quién no la ha pasado mal en esta... Así es, exactamente. Mal el que se burla. Mal el que señala. O sea, todos la hemos pasado mal. Unos por alguna cosa y otros por otra, pero a todos nos ha pegado. Entonces, qué bueno. A mí me parece admirable, Gabriel. Y si vendes hamburguesas, si vendes pizzas, si vendes mermeladas, si vendes salsas, cochinitas, suaderos, lo que sea para sacar adelante a la familia, Analu. Yo sé que Flor me va a regañar, pero yo tengo que decirte, jefa, que me echó una cerveza artesanal que venden en ese lugar, deliciosa, como no tienes idea. Pero aparte me la invitó una señora, déjame decirte, que nos ve los domingos y que ve el programa Bebega la Alegría y se sabe todo lo que tú haces y todo lo que el tío Mario y todo lo que Ana hace. Bueno, yo de repente me sentí famoso, famoso, me sentí famoso. Tu sueño, Gabo, tu sueño se empezó a sentir. No, hermana, no busco la fama, yo busco ser exitoso. Ay, la resulta. ¡Qué emoción! A mí me encanta Violeta Isabel, porque aparte, fíjate que hace una semana fue muy criticada porque subió una foto así súper sexy que dice que se le había tomado a su esposo en donde salía con negrillé y con liguero, se veía muy sexual. Y todo el mundo empezó a tirar a Violeta Isabel por eso. Y yo creo que Violeta Isabel es una actriz que, pues ella hasta sin querer, con lo que haga, llama la atención. La verdad, si hace hamburguesas, pues todo el mundo habla de sus hamburguesas. Si sale una foto, todo el mundo habla de la foto. Y a mí me da mucho gusto. ¿Por qué no dejan a la gente esperar? ¿Qué les importa si sale sexy en una foto? ¿Qué les importa si hacen hamburguesas? ¿Qué bueno que las haga? Y tiene toda la razón. En esta pandemia todos nos dimos cuenta que todos vamos a tener que innovar y aventarnos a hacer cosas para sacar adelante nuestras familias y nuestras... Pero aparte, Ana, Ana, perdón que te interrumpa. Violeta viene de una... de ser de Catepec, de que sus papás se dedicaban a ser payasitos en un circo. Es una chava que viene de abajo. Violeta era mi vecina, ahora que hace algunos años yo vivía, bueno, meses ahí atrás de Radio Fórmula. Y Violeta por ahí vivió mucho, mucho, mucho tiempo después de que se casó. Pero ¿sabes qué es lo bonito, equipo? Que le compró un departamento a sus papás. O sea, yo digo, qué bendición tiene. O sea, yo creo que cualquier hijo... Bueno, la gran mayoría de los hijos tenemos como la visión de darle algo bueno a nuestros papás, ¿me explico? Y entonces, eso que ella venga de una situación muy baja y ahorita que en Tizayuca le está yendo bien, su restaurante es el más grande de la plaza donde lo construyó, la gente... Aparte, es bien inteligente, porque aprovecha su fama de la siguiente manera. Te da la hamburguesa y hace una historia de TikTok contigo. Y entonces, los clientes son felices por esa parte, ¿no? Que si quieren el autógrafo, les dé el autógrafo, la foto. Me parece increíble la estrategia de Mi Violeta. Gabo, ¿y ella está haciendo las hamburguesas o ya tiene un equipo que las manufactura? No, tiene equipo, pero ella está ahí en la parrilla, ella está, o sea, ella hace la carne, por ejemplo. Bueno, cuando no tenga trabajo, ¿no? Cuando no tenga trabajo, le puede dar el lujo de hacerlo, pero el día que ya la llamen a estudios, le va a estar más difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita está en Me Caigo de Risa, tío Mario, y entonces creo que graban un día así, entonces algo así y se permite. Que, por cierto, su hijo Omar es mesero de este lugar y él el sábado también debutó como cantante porque le gusta el reggaetón, entonces sí, sí estuvo muy concurrido de mucha gente. Así que toda la buena vibra para Mi Violeta y Suel en este proyecto. Toda, toda. Mario, tú tienes una triste noticia. Sí, hombre, fíjate, se murió el esposo de nuestra queridísima Liliana Butte, Alfonso Rendón, un ser maravilloso, buen amigo, buen esposo, buen padre. La verdad que fue su hijo Alfonso el que dio a conocer la noticia, no fue tanto Liliana, yo lo leí de parte de Alfonso que lo subió en sus redes sociales y desde aquí le mandamos nuestro más sentido pésame a nuestra queridísima Liliana Butte, paisana, amiga de toda la vida y la verdad que sentí mucho, he sentido mucho la muerte de Alfonso porque te vuelvo a repetir, un ser maravilloso y también para su hija Paula, que también, ahora que queda la niña de este matrimonio, también ha venido y mi mamá ha sentido pésame para toda la familia, Rendón Abut. Oye, Mario, ellos seguían juntos, seguían casados. Sí, claro, a pesar de que él, fíjate, que tuvo una enfermedad muy delicada, ella ahí al pie de cañón con él, ella incluso hasta dejó un poco al lado, pues ahora sí que las telenovelas, las historias y todo para estar al lado de su marido y la verdad que es muy encomiable ella, su labor al lado de él, sobre todo en los cuidados, porque él estuvo muy delicado de salud y a pesar de eso salió adelante y hasta el último momento ella siempre estuvo a su lado. Descansa en paz, querido Mario, vamos a la pausa, estamos de vuelta, no se vayan. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y vamos a más información, porque todavía nos quedan muchas cosas, querido Gabo, tú estuviste con Niurka en el aeropuerto este fin de semana, ¿nos quieres contar antes de recibir a nuestro invitado? Bueno, te cuento como el teaser, porque hizo una entrevista y necesitamos poner el audio, pero bueno, la tía Niurka llegó justamente porque fue a Monterrey a presentarse a la grabación de un programa que está inspirado justamente en Vedette y en esta ocasión le tiró a varios famosos, pero a mí lo que me llamó la atención para este espacio pues es que la tía Niurka quiere hacer su escuela de vedetismo, ¿cómo ven? Quiere hacer su escuela de vedetismo, entonces lamentó la muerte de la tía Wanda Zeus, pero si está el ingenio por ahí, a ver si nos puede picar en el minuto uno nuestro audio para que escuchemos parte de estas declaraciones mientras nuestro invitado se conecta, pero me encanta la idea porque justamente, Flor, la realidad es que en el medio del espectáculo, como que ahorita no hay tantas mujeres, ¿no? Una beca, una beca para Analu, Analu como Vedet sería maravillosa, está guapísima Analu. No, Analu no es Vedet, no baila tío Mario, No, no, yo la he visto bailar precioso, muy sexy, muy bonito. Una cosa es bailar y otra cosa es mover el bote, ¿verdad hermana de luz? ¿O estoy equivocado? Pero hay que saber, hay que encontrar la justa medida. Yo creo que mi video, que tiene más de medio billón de vistas, en los reels del Instagram, me avala, creo. Es tu casting, es tu casting. Mira Niurka, este es mi casting. Bueno, yo más bien lo que agradezco no es la escuela de vedetismo, ni si es vedeto o no, sino que nos dé nota, Niurka, porque pues por lo menos ya la tenemos en el aeropuerto y vamos variando un poco las videollamadas, mi Gabo, porque ha sido una época difícil para nosotros, porque los artistas han estado en la casa. Le pregunto al ingeniero si nos puede poner el audio. Ya tenemos el invitado, querida jefa. ¿Te parece si hablamos de tu amigo, compañero de Venga la Alegría y luego le damos pausa en el siguiente bloque a esta historia de Niurka? Bueno, sí, ya está, ingeniero. Vamos entonces a soltar los aplausos. Y que Iván, porque hoy se estrena en Televisión Azteca el programa Todos Quieren Fama y Roger González está con nosotros en la línea. Querido Roger, felicidades. Hola, querida Flor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por las forras. De verdad, se siente muy bonito tener el apoyo de tus compañeros, de la gente que quiere venir este día tan especial. Y además el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, que es un día especial para ti, porque hoy estrena su programa, porque subiste y hoy no me puedo levantar y porque es uno de los temas icónicos de la obra de teatro, Roger. Es una locura la vida, como si primero esta fecha es muy especial por la canción de Mecano, 7 de septiembre, un musical donde estuve una larga temporada aquí en México y casualmente 7 de septiembre, que es hoy, estrenamos este nuevo programa en Azteca 1 Todos Quieren Fama. Y pues muy emocionado. Creo que es una fecha que la vida me pone como especial. Y es un programa totalmente en vivo. Me gustaría que le contaras a la gente que tiene dudas si está pregrabado. ¿Cómo es Todos Quieren Fama, Roger? Es completamente en vivo el programa. Arrancamos 4.30 de la tarde, querida Flor. Es un programa, es un reality musical de canto donde vamos a seleccionar a seis participantes cada semana y van a competir por un premio de 50 mil pesos todos los viernes en la final. El público también en casa se puede llevar 20 mil pesos cada semana porque es el público el que va a ir votando y va a ir eliminando a cada uno de los participantes. Así que tiene, como creo yo, el condimento perfecto. El que sea ganador va a tener fama por salir en Televisión Nacional y fortuna por ganarte esos miles de pesos. Ay, eso está parecido. Oye, Roger, yo tengo una duda. Yo tengo una duda, perdón, Flor. ¿Es un formato original o quizás está basado en este formato que igual Azteca más o menos en el 2008 hizo que se llamaba Te la sabes, cántala? Me acuerdo, sí. No, es un formato completamente original de Azteca. Eso, la verdad, le permite al productor ejecutivo Ángela Ponte poder hacer muchas locuras dentro del programa que vamos a ir revelando a lo largo de esta primera semana de estreno, pero verán cosas nuevas. Digo, es un reality de canto como muchos formatos que existen, pero tienen condimentos que son únicos de este nuevo programa. Roger, a la luz al azar por acá. Oye, te mando un abrazo muy grande, te felicito. Oye, y aparte, no te esperan. Nosotros que somos de Monterrey, ¿no te suena como aficionados? O sea, yo cuando vi el formato dije, ay, en Monterrey hacemos eso y ponemos a cantar a los de Monterrey. Pues la realidad es que sí son aficionados. Es gente que no se dedica a esto profesionalmente. De hecho, hace poquito, hace unos minutos en Venga la Alegría mostramos por primera vez los perfiles de los primeros seis participantes. Hay una ama de casa, hay un intendente, hay un estudiante, hay una señora que es la que trabaja en el Tiangui de la Ciudad de México y se hace llamar la reina del karaoke. O sea, es gente que sí es aficionada a cantar, gente que todos los seis participantes aman cantar, les apasionan la música, pero quizá no tienen esa gran voz de Mariah Carey o de Ariana Grande o de, no sé, como de algún gran artista, pero tienen esa cosa que llama al público, que son los que se adueñan del karaoke cuando van a cantar con sus amigos. Y esto es lo divertido de este formato, que nos vamos a divertir con ellos. Oye, entonces, entonces... lo tienes que invitar, Roger. Yo soy aficionada y me encanta cantar. Sí, yo apoyo a Flor, yo apoyo a Flor. Yo también apoyaría a Flor completamente porque sé que canta, sé que le gusta cantar, no se dedica a la música, pero es una persona que podría entrar perfectamente al programa Todos Quieren Fama. Oye, Roger... Después de homenaje a Juan Gabriel, ¿verdad? Y dime una cosa, Roger, ¿el público decide todo o tienes jurado en el programa en vivo, celebridades expertas? El público decide todo, todo, todo. Ellos van a ir eliminando a cada uno de los participantes. Ellos también hacen una quinela los lunes para ganar los 20 mil pesos. Son como los que toman la decisión en este formato. Sin embargo, va a haber una de las sorpresas que les digo que vamos a ir revelando durante la semana y tiene que ver con personas que van a poder ayudarle a estas seis personas participantes que vamos a presentar. Esa es una de las sorpresas que vamos a revelar el día de hoy. Ay, pues ya quiero verlo. Y además vas con Valeria Cuevas, que es como tu co-conductora en Bambalina. Sí, es divina. Es una... Tengo mucha suerte de conocerla. Primero, como persona, es una niña maravillosa. No tenía el gusto de conocerla antes. Conocí a su mamá, Aida Cuevas, que también es una mujer maravillosa. Ya veo de dónde heredó ese carisma y evidentemente el talento musical que tiene. Pero también tiene talento para conducir. Es la primera vez que va a hacer televisión. Me sorprende mucho que tenga ese colmillo frente a las cámaras cuando va a ser la primera vez que lo va a realizar. Y estoy de verdad feliz de que me acompañe en esta aventura musical. Oye, Roger, yo tengo una duda. ¿El programa en algún momento va a llegar a tener cosas bizarras? Porque no sé si ya has visto que en Perú hay un programa justamente de mi nombre es que exponen y aceptan a gente que canta horrible, pero que lo hace muy chistoso. Pues mira, son seis personajes. O sea, yo estuve en las audiciones presenciales en la Ciudad de México y fue la mejor mañana tarde de mi vida. Reí junto con ellos porque por el show que hacen. Es gente que les gusta cantar y como en los carabobques. O sea, no puedes parar de cantar, de reír con ellos, de bailar por la chispa que tienen los personajes. Y los seis personajes participantes que vamos a presentar hoy están sensacionales. Sí, obviamente te vas a reír, sí vas a cantar con ellos, sí vas a opinar porque, ay, sí, se desafinó aquí. O sea, sí tiene ese condimento que hay comedia dentro de este formato. Roger, querido, te abrazamos muy fuerte y estamos pendientísimos 4.30 para darte la patadita de la buena suerte. Me encantará. Muchas gracias, Flor. Gracias por tu cariño, por las porras, como te dije. Te quiero mucho y espero realmente que te diviertan mucho como nosotros con este programa. Vamos completamente en vivo 4.30 en la tarde después de ventaneando y que el show empiece. Te irá increíble. Gracias, querido Roger. Buenas tardes. Gracias, Flor. Y buenas tardes a todos en el estudio. Un abrazo con mucho cariño. Gracias. Gracias. Pues ahí está, Roger González. Hoy arranca, Mario. ¿Se te antoja? Oye, sí, no, sí, pero muchísimo. Por a mí lo que me da la atención que hasta hace como unos tres años ahí de acuerdo estuvo con nosotros y nos dijo que su hija no le interesaba para nada la artistiada que no quería saber nada de eso y mira, va a ser la conductora y por lo que está diciendo Roger que va a ser una conductora que va a ser toda una sorpresa que está muy desenvuelta, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Acuérdate que Aida nos platicó que no, así con voz triste, no, pues mi hija no quiere cantar, mi hija no. Y mira, ya ahorita va a ser conductora y en una cosa estelada, ¿no? En un horario muy estelado. Yo creo que se lo tenía muy guardado porque Valeria estudió en el CEPAD aquí en TV Azteca. Creo que más bien no nos lo quiso decir ese día. Pero bueno, vamos a la pausa, volvemos en un instante. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, es nuestra recta final y vamos ahora a recibir a otro invitado. Vamos a estar segura que te va a emocionar mucho. Vengan los aplausos, ingeniero, por favor, porque tenemos en nuestra cabina de radio al ganador de Survivor, nuestro querido Lalo Urrita. Hola, te recibimos, Lalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Lalo es mi pastor. Nada me faltará. Eso. Tengo que decírtelo, Lalo, sí eras mi gallo, sí querías que ganaras, no tengo el gusto de conocerte, pero me enamoré de ti en Survivor, eras el verdadero cliente de ese show, así que mereces 100% el triunfo que conseguiste. Debes estar muy contento. Muchas gracias. Sí, la verdad fue como, fue una experiencia muy, muy dura, muy fuerte, en donde pues conoces límites y vas allá más allá de los límites que creías que había y sobre todo eso, como que ahora es interesante salir y ver que la gente lo vio. Y que también pues les gustó, ¿sabes? Que de pronto se identificaban conmigo o que me dan palabras mitas de apoyo o así. Ha sido como el siguiente mejor regalo después de haber participado en un experimento así. Si le sufriste, ¿qué fue lo peor adentro de esta aventura llamada Survivor, la loco? Pues mira, al principio, obviamente lo más duro es el dejar de comer. En el momento en el que tú no recibes los nutrientes a los que estás acostumbrado, como en las primeras semanas tu cerebro y todo tu cuerpo empieza a entrar como en un estado de shock en donde tiene que acostumbrarse ahora solamente a comer un mango y coco y cosas así. Y tuve un momento muy difícil en el que según yo me iba a volver loco, como que podía perder la cordura. Y me asusté mucho, fue como de wow, o sea, esto realmente no puedo utilizar mi cerebro como normalmente lo hago, no puedo tener acceso a mis archivos como comúnmente lo hago, entonces puede, pues si tengo que competir así, va a estar muy difícil, ¿no? Pero una vez que prendes, como sin querer todos tenemos en nuestros genes este modo survivor, este como estado de supervivencia, de alerta, de tu máxima forma de ser animal y la naturaleza y conseguir comida y todo eso. Oye, y perdiste un diente, Lalo. ¿Ya lo recuperaste? No, todavía no, pero ya estoy pronto de ponérmelo. O sea, la verdad es que al principio fue interesante verme en el espejo, pero creo que ya después de una semana ya no está tan chido no tenerlo y pues ya, obviamente ya me lo van a poner ahí en venga la alegría, creo. Oye, Lalo. Adelante, Analu. Pregunta. Sí, Analu Salazar. Oye, bueno, es cierto que conocía a El Hormiguero, yo iba de reportera y ahí te conocía, te veía en El Hormiguero y luego al verte en Survivor, pues bueno, siempre me has parecido una buena persona y pues demostraste que sí lo eres porque la experiencia me parece muy ruda. Hablando con gente que salió de Survivor dicen que nunca más lo volverían a hacer. ¿Tú qué dices? ¿Tú lo volverías a hacer o no lo volverías a hacer? Yo la verdad regresaría mañana si es necesario. Ah, sí, guau. Lo que pasa es que yo creo que para mí, a diferencia de todos los demás, fue una experiencia como yo siempre dije que a todos los sacaron de su casa y a mí y a Mike nos metieron en nuestra casa. Era una circunstancia pues muy linda para mí como el poder estar conviviendo con la naturaleza que ya lo había hecho viviendo en Tepoztlán tantos años y estando ahí haciendo fuego y como crear fuego desde cero pues era algo que no había hecho pero que tenía mucha ilusión y ganas de hacer, como crear, construir, hacer cosas que faciliten tu vida diaria. como que todo eso es parte mía entonces para mí yo creo que el estar ahí fue un poco más, se me dio más fácil como desenvolverme más como es mi personalidad, ¿sabes? Oye, Lalo, por ejemplo, los que seguimos el reality y nos metimos mucho a las historias de vida y todo este rollo, yo siempre expresaba que de los finalistas, de los cuatro finalistas, pues eras como la persona más noble, menos conflictiva en ese sentido, el hambre realmente saca lo peor de uno, ¿tú te sentiste cómodo con lo que realmente hicieron tus compañeros? O sea, no sé, Curviselma, por ejemplo, Jero, un poco la soberbia de Dujan, o sea, ¿cómo convivir con eso? Pues mira, yo creo que eso es una cuestión como de que cada uno va dándose cuenta de hasta dónde llegas y hasta dónde vas, la circunstancia, como dices tú, es tan ruda, estás tan a la flor de piel, tu mundo se reduce solamente a las personas que te rodean, tu mundo se reduce a solamente ir a batalla, sobrevivir, llegar y tratar de conseguir comida, de intentar dormir, porque el sueño también es muy rudo, ¿no? O sea, el de repente tener que dormir en el piso con solamente una colchitita, es bien rudo, de repente no descansos. Yo estoy sumamente contento conforme se dieron las cosas, pues porque el resultado fue increíble, ¿no? no cambiaría nada. Y la relación que tengo con muchas personas de ahí fue un vínculo sumamente poderoso, o sea, el compartir tantas cosas buenas, malas, risas, llantos, peleas, usted crea un vínculo que no puede generar con ninguna otra persona, ¿sabes? ¿Cómo con quién, Lalo? ¿Con quién realmente generaste un vínculo duradero fuera de Survivor? Hice un vínculo muy, muy poderoso con los que llamaban los cuatro intocables, que éramos Dugan, Jero, Mike y yo, pero también muy fuerte con Delmi, Delmi es una mujer increíble, Javi, que se fue rápido y se convirtió la primera semana en mi hermano, en mi mejor amigo, Melanie, que es una niña extraordinaria, que también teníamos un sentimiento el uno por el otro muy bonito, ¿sabes? Oye, Lalo, ¿y por qué cuando tú estabas allá aquí circuló el chisme de que Curbizelma se había enamorado de ti? Cuéntanos este chisme. Pues, no sé, más bien ese pregúntenselo a ella, ¿no? Yo no sé. Cuéntanos, Lalo, cuéntanos, Lalo, ándale. Tanto que hasta le preguntó al yoga teacher, ¿acaso mi amor sí está en Survivor y todos van? Sí, o sea, con Curbizelma puso una relación muy interesante porque al principio cuando no estaba, cuando estaba ya en otro equipo fue como que la que más confrontó, es como mi forma de ser y este rollo que yo traía como de una, como de una competencia honorable, ¿no? Del nivel de Survivor en donde el comportamiento pues es distinto, es más respetuoso, no hay, no hay bailecitos, este, yo era como me hacía sentir en un programa de sábado de botargas, viernes, no, esto es Survivor, o sea, ¿en qué momento están haciendo ese tipo de cantecitos cuando esta competencia es la competencia más difícil del mundo como muestran ese respeto al lugar en el que estamos? Pero después fue lindo como que nos juntamos y yo entendí que también yo estaba haciendo como muy duro y que mi ego no me estaba dejando disfrutar y que cada quien puede festejar y hacerle como quiera, ¿no? Entonces, en el momento en que yo cambié eso pues empecé a hablar con Curbizelma y encontré una mujer extraordinaria, luchona, que le gusta festejar y hicimos como una amistad linda, o sea, fue como hasta ahí de esta mujer, la verdad, no es lo que yo pensaba, es algo extraordinario y a partir de ahí pues construimos como otra amistad, pero pues dentro del juego, ¿no? No hemos hablado más que me mandó una felicitación muy linda y todo y ya, ¿no? ¿Pero tienen planeado verse, es decir, reunirse ya que están todos afuera, hacer una gran pachanga y comentar el punto o no se va a dar eso? Sí, yo creo que sí. Es mínimo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, de hecho, hoy es mi cumpleaños. ¡Ay, felicidades! ¡Ay, felices! 42, ¿verdad? 42. Y lo más seguro es que me reúnen un ratito con Javi, con Jero, con Dugan, ¿sabes? Con los que están aquí, de esos que, pues con los que nos tenemos un amor muy fuerte. Pues, Lalo, muchas felicidades, de verdad, esperamos a ver más de ti. ¿Qué vas a hacer con el dinero que ganaste? Pues, mira, es algo como, como que no pienso mucho. Obviamente, hay cosas materiales que deseo, muy pocas. Y tengo un proyecto de una combi que estoy haciendo eléctrica y solar, un proyecto muy lindo de quiero ya ser una persona que dejó de moverse con combustibles fósiles. Tengo yo unas patinetas solares que es en las que me muevo y así. Entonces, pues quiero también inspirar como a los chavos y a las nuevas culturas a que puedes crear cosas autosustentables, que ya no es necesario tener muchas cosas, como quiero ser un chavo que tenga ahí una lana y pues siga usando los mismos tenis de antes y no tener que comprarme millones de cosas y pueda irme en mi combi a vivir un ratito con mis perros al lado de la naturaleza. O sea, pues como demostrar que la felicidad es interna, no es comprarte un coche, no es comprarte una casa nueva. No es tenerlo más caro, ¿sabes? Ya, ya, me encanta. Merecías ganar, querido Lalo. Feliz cumpleaños y mucho éxito en todos esos proyectos que piensas emprender. Gracias por estar con nosotros. Flor, te lo agradezco muchísimo. Tus palabras son gasolina espiritual. Muchísimas gracias a todos los que lo que hicieron el tiempo y están escuchando en este momento. Gracias de corazón a todos. Gracias, Malo Urbina, con nosotros. Estarán de acuerdo, compañeros, que la recta final nos deja un gran sabor de boca y más de este mensaje. Qué buen muchacho, me cayó muy bien, muy bien. Lo último que dijo tiene toda la razón. Lo material es lo menos importante. Yo le cambio el diente con la quincena, no pasa nada, está este paso. Ay, pero sí, hola, Carolina Herrera. Ay, yo sí, con el Rulitur, con el Rulitur, la verdad. Oye, Flor, ¿ya viste? Entonces, sí, la curvia anda ahí de, ahora sí que de cangrejo como los que ella mataba. Ay, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso que yo no lo había oído, Gabo? Las fuentes nunca se revelan, Flor Rubio. No, pero no está enredo. Yo soy su presentadora de chiqueta. No está enredo, deceso, Gabo. Eso no se ha hecho público, que Curvy podría estar enamorada de Lalo. Mi ojo de loca que no se equivoca me lo platicaron por ahí y luego encajó cuando ella fue a preguntarle al yoga teacher si su amor estaba en Survivor. Y yo dije, ¿quién? Saqué cuentas, hermana de luz, hermana de luz, hermana de luz, el único hétero es este cuate. Y pues mira, chicle y pega y pegó. ¿Está bonita? Bueno, ya nos estamos despidiendo porque ya oigo la música. Así que, Gabo, muchas gracias. Te quiero, jefa. Mañana ponemos la entrevista con Nurka que no nos dio tiempo el día de hoy para la gente que nos escucha. Les mando un beso. Claro que sí. Gracias, Analu. Gracias a ti, querida Flor. Te mando un abrazo a los extraños, aunque no los crean, los extraño. Un abrazo también para ti, Mario, querido. Gracias. Bye, qué gusto estar con ustedes. Bye. Gracias al ingeniero Iván en la cabina, a Daniela Ruiz en la producción, a Rafael Martínez porque entró al quite en medio de la confusión del inicio del programa y a ustedes por acompañarnos todos los días. Quedémonos con lo que nos dijo Lalo Urbina. Poco se necesita para ser feliz. Hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.